La semana pasada Dilma Rousseff recibió a Tabaré Vázquez y creo que en el contexto de la gran reforma económica o el gran ajuste que está llevando adelante, dijo nosotros tenemos que firmar este año un acuerdo con la Unión Europea, es una prioridad de política exterior para este año y esto a lo mejor nos obliga a revisar la lógica o la regulación del Mercosur, dicho de otro modo, a hacerlo sin la Argentina y que la Argentina siga postergando su decisión. ¿Qué significa eso para las relaciones de la Argentina con Brasil, para el Mercosur, para el comercio? Bueno, lo primero y fundamental, cuando en los esquemas de integración, ya se habló de esto en Europa, pero hay otros donde el vocabulario es más o menos el mismo, se empieza a usar la siguiente terminología, es importante velocidades distintas o es muy importante la arquitectura variable. Esto es una prueba evidente de un fracaso, es decir, de un fracaso de un mecanismo de integración que entonces para lograr compensar demandas, crisis, problemas y resueltos, se le da a los miembros una supuesta mayor libertad para que actúen en el escenario internacional, particularmente comercial, de un modo distinto. Yo creo que esto nos refleja el estado actual de Mercosur, que ya no lo podemos calificar como de estancamiento, sino de problema sustantivo de la política comercial y exterior de la región, o por lo menos del cono sur. Segundo, creo que aquí hay un problema estratégico superior, que es la ausencia de diálogo fundamental entre Argentina y Brasil. Hay viajes, viene Dilma, va Cristina, viene un ministro, sale el otro ministro, pero sustantivamente los dos grandes de Mercosur han hecho nada para repensar una estrategia conjunta respecto al sistema internacional y los movimientos que hay hoy hacia la cuenca del Pacífico. Te apunto muy rápidamente que Cristina y Dilma, reunión bilateral, la última que tuvieron fue en abril del 2013. Después se vieron en el contexto de otras reuniones. Y tendrían que tener una cada seis meses. Totalmente. Sí. Y lo tercero es que Brasil abrió una puerta que no sé si entiende Brasil lo que eso puede repercutir sobre Argentina. Me explico. Tengo la impresión que cualquiera fuese de los tres candidatos presidenciables más opcionados hoy en Argentina que lleguen al gobierno en diciembre, Argentina no va a seguir una línea tan proteccionista como la que viene siguiendo. Y Argentina, para mostrarse de un modo diferente frente a la región y la comunidad internacional, va a buscar probablemente intentar ser un puente entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Y creo que Brasil, al dejar abierto el que todos jueguen, todo vale, cada uno por su cuenta, lleva a una lógica de sálvese quien pueda, lo cual para Argentina le va a ser muy fácil justificar después de diciembre. Bueno, Mercosur existe, claro. Mercosur vamos a hacer muchas cosas, por supuesto que sí, pero nosotros vamos a seguir otro camino.